Ritual de luna creciente para el dinero. ¿Qué necesitamos? Una hojita de laurel, un rotulador verde, escribimos el deseo en la hojita de laurel, que yo ya lo tengo escrito por aquí, ¿vale? Y vamos a quemar esta hojita de laurel. Como hoy es día 11, lo estoy quemando con la velita de miel, ¿vale? Pensando el deseo que queremos. Si la hojita se quema entera, ese deseo se va a cumplir, como en mi caso, ¿vale? Recordar, día 11, quemar la velita de miel, quemar rajita de canela, ¿vale? La rajita de canela atrae la prosperidad, la abundancia, y da paz y tranquilidad en el domicilio. Y la hojita de laurel es lo mismo, ¿vale? Son dos aromas diferentes, pero las dos son compatibles. Podéis quemar la rajita de canela, ¿vale? Y podéis quemar la hojita de laurel con el deseo escrito con rotulador verde. Que tengáis muchísimas bendiciones en el día de hoy.